La drogadicción, como que descubrió el hilo negro Tarango, aguas con este tipo de declaraciones, no vaya a ser que se los lleven ahí los rusos, los gringos, porque está diciendo algo que no estamos tan enterados, pero dice Tarango que la drogadicción, el rezago educativo y la desintegración familiar son causantes de la inseguridad aquí en el municipio de Cajeme. ¿A poco, Tarango? Fíjate, no lo había pensado yo por ese tema, por ese lado. O sea, yo creo que nadie en los que estamos viendo este espacio de noticias habíamos pensado que por culpa de la drogadicción y la venta de drogas y todo este rollo estaba el tema de la inseguridad, los homicidios y todo este rollo. Pero ya lo dijo Tarango, puede ser que tenga razón. Impresionante, la verdad. La otra cosa, el rezago educativo. A ver, de rezago educativo, ahí sí yo… Lo que dije anteriormente fue con Sarcano, sí se dio cuenta, usted perfectamente bien, amigo de la Vitorio. Pero rezago educativo, ¿a qué se refiere con rezago educativo? Ahí sí como que la inseguridad no tiene nada que ver con el rezago educativo. Que me perdone Cándido Tarango, pero su declaración está fuera de contexto totalmente. Ejemplos les puedo dar los que usted quiera a gusto y mando. Hay gente que ni siquiera ha terminado la primaria ni la secundaria, amigo del auditorio. Y si es la gente más honrada, honesta y trabajadora del mundo. Casos, los que quiera. Mi padre llegó hasta secundaria nada más. Mi madre hasta primaria. Tenían un tremendo rezago educativo. No les daba para más asistir a las instituciones educativas. Pero a sus hijos les exigieron a todos universidad, licenciaturas y maestrías. Incluso hay gente con doctorado en mi familia. ¿Rezago educativo? Por favor. Cuando vayan a dar una declaración, hay que estudiar bien lo que dicen Tarango. No podemos decir, oye, que el rezago… O sea, que los que no terminamos la secundaria o la preparatoria, vamos a ser delincuentes o qué onda. ¿Cómo está el rollo? Ya no entendí yo aquí. Y los que tienen una maestría, ellos, o sea, no van a ser delincuentes porque tienen una maestría. Aguas, aguas con lo que se declara. Ahora bien, la desintegración familiar también dice Tarango, que por culpa de eso hay muchos delincuentes. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atribuye la inseguridad aquí en el municipio de Cajeme, aspectos como la adicción a las drogas. Aquí sí coincido, pero le insisto, donde de plano no avalo su comentario, es cuando dice que el rezago educativo y la cultura de los jóvenes y la desintegración familiar. La inseguridad que azota todo el municipio de Cajeme es el resultado de la adicción a las drogas, el rezago educativo y cultural de los jóvenes y la desintegración familiar, aseguró el Capitán Cándido Tarango. El Secretario de Seguridad Pública Municipal manifestó que las medidas preventivas contra el delito se han incrementado y se han mantenido en acercamiento con los tres órdenes de gobierno para cambiar la estrategia, precisamente, de seguridad. Todo Cajeme es afectado por la inseguridad, pero los generadores de la violencia son la drogadicción y lo vuelve a repetir, el rezago cultural y educativo en los jóvenes y la violencia familiar también. Para evitar que la sociedad siga afectada por esas temáticas, mencionó, es importante fortalecer la cultura de la denuncia y las acciones de enriquecimiento familiar. Bueno, ahí está lo que dice Tarango. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Realmente no terminar la primaria y la secundaria es sinónimo a andar en la delincuencia organizada? Amigos del auditorio, platíquenos bien cómo está este rollo, porque ahora sí que, de manera muy personal, yo ya sí no lo alcanzo a comprender. Sin embargo, a lo mejor usted tiene un punto de vista con más estadístico, que salga en el INEGI, que diga, oiga Jesús, si es cierto lo que dice, mira, el INEGI dice que los que no terminan primaria y secundaria, todos están en la delincuencia organizada. Por favor, pues, no se puede generalizar en ese sentido. Sí, la disputa por la comercialización de la droga, eso sí, claro, por supuesto que es el problema que traemos aquí en Ciudad Abregón, pero que diga que el rezago educativo, ahí sí como que, como que nomás no. No, 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 no.